Hola amigos, pues el día de hoy Vito Lías nos estuvo grabando algunas historias acompañado de su novia y es que ese Vito Lías es un loquillo ya que pues se atrevió a decirle a su novia que le iba a regalar y su novia pues bien linda le respondió que le iba a regalar unas botas y pues a continuación las historias como fue que le dijo Vito Lías sobre el regalo que él quería ¿Qué me vas a regalar? Unas botas Botas Escógelas Anda de buena la gente Y es que qué linda su novia de Vito Lías le quiso regalar unas botas a Vito Lías pues se la rifó con el regalo que le dio y pues Vito Lías le preguntó muy calmadamente que qué le iba a regalar y la muchacha le respondió que unas botas qué amable y pues ya queremos ver el proceso de cuando Vito Lías la lleva a vivir en su nueva casa y es que pues es una de mis parejas favoritas super cual la verdad pues me encanta qué opinas tú al respecto de las historias que nos grabó Vito Lías de las historias que nos hagan un poco más